El día de hoy se realizó aquí en Ensenada el segundo sorteo Revalida y Gana 2009, esto que fue organizado por la misma Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Ahí tenemos las imágenes. En ese sentido, esta misma Secretaría rifó el segundo automóvil, que es un AVO 2009 con placas y tenencia pagadas. Esto del sorteo Revalida y Gana en beneficio y reconocimiento a los ciudadanos que han cumplido con su contribución al Estado a través de la renovación de la tarjeta de circulación. El recaudador de rentas en Ensenada, el señor Sergio Martínez Sabiña, manifestó que en este municipio se llevó a cabo el sorteo ante la presencia de la inspectora de la Secretaría de Gobernación, Carla Leticia Ruiz Corrales, y funcionarios del gobierno estatal. Ahí tenemos precisamente las impresiones del mismo contador público, que es el recaudador de rentas, el señor Sergio Martínez Sabiña. ...que ya tengan identificada nuestra imagen, que va a hablar precisamente de este evento, de este sorteo, segundo sorteo realizado aquí en Ensenada. Este tipo de eventos son parte de las acciones que traemos dentro de la Secretaría de Planación y Finanzas del Estado, en el que son una manera de reconocer y estimular al contribuyente por haber realizado en tiempo y en forma oportuna el compromiso de sus pagos de derechos por conceptos de control vehicular o igual con la atención que le estamos brindando. Esta es una serie de sorteos que traemos, que es el segundo de este año, en el que, por ejemplo, el primero fue en la ciudad de Mexicali, en el que fueron sorteados un par de vehículos. Ahí comentarte es que ahí resultó ganador una persona de la localidad de aquí en Ensenada. Entonces, aquí, este es el segundo, en el que nos toca aquí ser la sede del sorteo, en el que en esta ocasión es un vehículo Chevrolet Daveo, igual de los otros anteriores. Y el próximo sorteo va a ser en Tijuana, con otro par de vehículos de las mismas condiciones. Gracias. 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 Gracias.